Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto De la noche tras noche perdida en abismo Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en su león Por su ausencia ayude el libro a lo que pretende De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo Resolveré en el mar este grave lío Amiga, si lo ves, dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le importa, acabará mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi piel Que en mis noches me confundo sin él Que en mis noches me confundo sin él Que dejó su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia y hay un delirio a lo pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Si lo ves Si lo ves